Buenos días a los miembros de la prensa, gracias por acudir a nuestra convocatoria de la Asociación de Camarógrafos, Reporteros y Controles Máster de la Provincia de la Altagracia, Acarecoproa. Vamos a hacer una denuncia muy responsable y es con relación a las personas que se han dado la tarea de utilizar carnet de prensa sin ser miembro de ninguna institución para estar en las calles en horario de toque de queda. El objetivo de eso también es hacer un llamado a las autoridades para que pongan frente a esto. Pero nuestros compañeros están aquí Orlando Sánchez, Michael López, Karen Pérez, Dionisio Vilorio, John Eri Dino, está Wander Martínez, Albert Richés, que es nuestro asesor legal de esta asociación. Pero vamos a dejar que sea nuestro compañero Orlando Sánchez quien dé más detalles al respecto. Buenos días, buenas noches, buenas tardes para todos los compañeros, buenas noches a los amigos televidentes. Mira, hay una situación muy difícil, una cantidad de personas que se han dedicado, se están dedicando a clonar carnet, sobre todo de prensa, vendiendo carnet, vamos a hablar claro, porque dijimos que íbamos a hablar claro. Aquí hay personas que están vendiendo carnet de prensa, van a cualquier impresora, imprimen un carnet de prensa de cualquier canal, de cualquier programa y salen para la calle a hacer reportaje. Incluso vemos muchas personas con la policía haciendo reportaje y los coroneles que andan en los operativos tienen que investigar quiénes son esas personas que andan en la calle sin estar acreditados. Hay personas que andan en los barrios con carnet de prensa, haciendo delivery con carnet de prensa. Hay personas que andan con letreros de prensa en los vehículos. Muchos se los quitan de día y andan de noche. Hoy le hacemos un llamado a las autoridades, en este caso al coronel de la policía, a la honorable gobernadora, nuestro asesor legal que está aquí, nuestro querido Álvaro que siempre nos ha apoyado en todo lo que es legal. Vamos a someter personas, esto no es a lo loco, vamos a someter personas. Y los compañeros que están facilitándole carnet a personas que no tienen que ver nada con medios de comunicación, también van a correr las mismas consecuencias. Porque todos los que estamos aquí producimos programas y podemos darle carnet a personas, pero que trabajen en los medios, que sean reporteros, no un tipo que tú no sabes la procedencia y andan en las calles en las mismas condiciones que nosotros. Entonces vuelvo y repito, le hacemos el llamado a las autoridades, al coronel. El coronel abra los ojos. Porque hay personas que andan con sus patrullas haciendo operativos y todo el mundo aquí conoce a los verdaderos reporteros. Identificarlos incluso que hay gente representando canales. Sin los canales, darle la autorización para que estemos claros también. Entonces esto es muy grave. Nuestro departamento legal ya está apoderado. Tiene los informes. Tenemos fotos. Tenemos videos. Para en el momento que tengamos que presentarlo, se lo presentamos. Una cosa, los que cubrimos la noticia nos conocemos todos. Porque yo sea DJ, porque yo sea barrendero en una discoteca, no me da el derecho a mí estar haciendo operativos en la calle. Para que estemos claros. Así que gracias a todos los compañeros. Bueno, las imprentas, el departamento legal, está tomando acciones, va a tomar acciones. Y vuelvo y les repito, esas imprentas, por favor. Vamos a calmar un poquito. Todo el dinero no se coge. Nuestro amigo Vilorio. Sí, buenas tardes, buenas noches, buenos días a todos los medios que están aquí presentes y a las personas que nos están viendo en estos momentos. Como bien decía Orlando y de Yanira, de verdad que nosotros como asociación queremos agradecer a Albers Richer, Severino, perdón, que desde el inicio siempre nos ha estado apoyando como asesor legal, como bien decía Orlando. El llamado de nosotros es para la imprenta, señores. La imprenta que se están dedicando a facilitar estos carnets. Si usted nos lleva una carta de un productor de un canal autorizada, sellada, por favor, absténganse a no facilitarle estos tipos de carnets, porque de verdad que nos están invadiendo. En día pasado también, pero otros organismos también han sido afectados, pero que ellos, nosotros vamos a reclamar nuestro derecho y ellos que reclamen el de ellos, porque sin lugar a dudas hasta los médicos están haciendo, pero ellos, que defiendan ellos su gremio, que nosotros lo vamos a hacer. Nosotros tenemos pruebas de personas que están dedicando a hacer el reportaje, como dice Orlando, andan con la policía, operativo, y nosotros estamos tomando fotos y vamos a tomar carta en el asunto, porque, como dice Orlando, todos podríamos entregarle algún carnet a algún compañero, pero si no está trabajando, de verdad que no hay, hay vehículo que usted lo ve de noche rotulado prensa, pero en el día se lo quitan. O sea que ya, Albers, los muchachos, vamos a estar muy pendientes a estas declaraciones que es de suma importancia. Asesor, ¿cuáles son las sanciones que aplican en este caso, tanto para las personas que están usurpando funciones, como para los que imprimen los carnet? Ustedes saben que estamos en un estado de emergencia donde el Estado Dominicano ha expresado, mediante decreto y resoluciones, cuáles son las personas que pueden transitar en horario del toque de queda. Ahora bien, la figura de la falsificación y la figura de la usurpación son figuras penadas en este país. Como ustedes comprenderán, todo el que ota por una identidad que no le corresponde o anda con un carne falso, eso trae sus consecuencias penales. Nosotros estaremos dándole seguimiento y un llamado muy especial, como decía Orlando, a las imprentas. Aquellas imprentas que se presten para eso tendrán sus consecuencias penales en los tribunales de la República a partir de este momento. ¿Cuáles sanciones? ¿De cuánto...? Todo va a depender de la tipificación del delito cometido. Una vez que investiguemos cuál ha sido la participación penar que ha tenido tanto la imprenta como la participación, tiene diferente pena. ¿Cómo va a proceder a depositar denuncias también? Claro, claro, claro. De hecho, ya las denuncias están. Por eso le decía a Orlando ahorita que ya tenemos personas identificadas. Entonces, hacemos un llamado al coronel para que sea la justicia y las autoridades que comience a identificar esos permisos y una vez que ellos lo identifiquen, nos contactan a nosotros y nosotros les damos la veracidad o la falsedad y de ahí entonces empezaremos un proceso penal. ¡Gracias!